No, no, no Me congelas la razón Se me quema el corazón Me gusta tu pelo, tu voz caramelo La magia de tu boca Me gusta tu cuerpo, tus labios de fuego Me bebes gota a gota Cada beso en mi pie es mejor que el día ayer Lo superas si me tocas Quiero estar junto a ti, que te quedes en mi Que la noche no acabe y si quieres me pierdo en tu boca Que me vuelve loca Quiero estar junto a ti, que te quedes en mi Que la noche no acabe y si quieres me pierdo en tu boca Que me vuelve loca Yo creo que encontré el amor y lo he encontrado en vos En tu sonrisa la ilusión Guay, me congelas la razón Guay, se me quema el corazón Me gusta tu pelo, tu voz caramelo La magia de tu boca Me gusta tu cuerpo, tus labios de fuego Me bebes gota a gota Cada beso en mi pie es mejor que el día ayer Lo superas si me tocas Quiero estar junto a ti, que te quedes en mi Que la noche no acabe y si quieres me pierdo en tu boca Que me vuelve loca Que me vuelve loca Quiero estar junto a ti, que te quedes en mi Que la noche no se acabe 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 Entre cerca